El miércoles 24 de enero se llevará a cabo en Madrid, España, el evento anual de Fitur. Ecuador está presente como país socio, lo que representa una vía estratégica de promoción y posicionamiento a nivel internacional. Dado el alcance y proyección del que goza una de las ferias de turismo más prestigiosas del mundo, con una trayectoria de más de cuatro décadas y una extraordinaria capacidad de convocatoria profesional de los cinco continentes. Y es que definitivamente Ecuador posee una oferta turística rica en diversidad geográfica, cultural, ofrece una experiencia inigualable al viajero y una infinidad de opciones. Cabe destacar que la marca ecuatoriana de chocolate Pacari estará presente en este evento internacional en calidad de invitado oficial. Santiago Peralta, cofundador de Pacari, se conecta con nosotros desde Quito para darnos más información. Bienvenido en Boga, Santiago. Gracias por la entrevista. Un placer, Cintia. Buenas noches. Sí, la verdad es que una oportunidad de oro. Ecuador en esta oportunidad es el país anfitrión de esta gran feria. Imagínense una feria donde entra más de casi un cuarto de millón de personas, 250 mil personas. Y donde, bueno, gracias la verdad al trabajo que ha hecho el Mintur, el Ministerio de Turismo, Nils Olsen, es un trabajo que ha conseguido que el Ecuador esté ahí como el foco de la feria. La idea es mostrarle al Ecuador, bueno, en todas sus facetas. Este es un país, yo digo, es el país más lindo del mundo, pero tal vez el más mal vendido. Así es que queremos de alguna forma colaborar ahí con Pacari, un poco mostrando al Ecuador como el país del chocolate. Entonces, hemos hecho, les cuento, aquí tengo una caja, es una caja especial, la caja oficial del Ecuador. No sé si ven. Sí, por supuesto. Es la caja que tiene el logo nuevo del Ecuador. Tiene costa, sierra, oriente y la región insular. Entonces, tienes aquí la sierra con la uvilla, la hierba luisa, que es de la Amazonía, la fruta de la pasión es la que representa la costa y la sal marina de Galápagos. La idea es mostrar los cuatro mundos que tiene el Ecuador y mostrarnos también como el país del chocolate. Vamos a estar dando catas constantemente. La idea es hacer cada hora, entra un grupo de personas a probar nuestros sabores, a entender lo maravilloso que es este país, porque tenemos también que posicionarnos como el país del chocolate. Miren, tenemos 5.500 años de historia. Es el lugar donde comenzó la humanidad a utilizar el chocolate, el cacao, digamos. La primera vez que se utiliza es hace 5.500 años aquí en Ecuador. Y ahora tenemos el mejor chocolate del mundo. Así es que hay que mostrar toda esa trayectoria para que la gente ubique y sepa que en este país puede también tener una cata de chocolate. Podría hacerlo en un crucero en Galápagos, puede hacerlo en un crucero en la Amazonía, pudiera hacerlo en un lodge, puede hacerlo en los Andes, en un cráter de un volcán, llegando en helicóptero. Bueno, en fin, el tema es mostrar el Ecuador conectado con todos estos, con sus microclimas, con los sabores de nuestra tierra. Y para eso vamos para allá. Es una feria muy, muy importante. El primer día viene el rey de España. Imaginarán la cantidad de medios. Esto es primera plana en todos los noticieros de España, en todos los medios de España. Así es que 50 millones de españoles nos van a ver. Entre los miles de visitantes que vienen del mundo. Es tal vez de las ferias más grandes de turismo, tal vez la número uno o dos del mundo. Así es que la idea es mostrar lo especial que es este Ecuador y, obviamente, siempre Pacarin busca mostrar el lado positivo de este país. Santiago, ¿y qué mejor manera de alivianar esa imagen negativa que en las últimas semanas, sobre todo, se ha propagado por el mundo de lo que ocurre, lamentablemente, en nuestro país? Con un poco de dulce, con lo mejor que tiene nuestro país, el mejor chocolate del mundo, que es ecuatoriano. Qué mejor hacerlo con una marca también que tiene mucho prestigio, que es la que tú representas. Y qué bonito, también como tú lo dices, poder llegar a muchos paladares, elevar la imagen de nuestro país, demostrando que aquí también se hacen cosas de calidad y de nivel. Yo creo que estamos felices y honrados de estar muy bien representados y tomar esta feria como una gran oportunidad. Porque no solo estás representando a las personas que tenemos el lujo de nuestras casas poder disfrutar el chocolate Pacari, ya procesado, sino también a todos los agricultores que están atrás de esa cajita que tú mostraste para nosotros. Así es, mira, justo ayer tuvimos una hermosa cata, estuvo la gente de la Embajada del Ecuador en Washington, estuvieron gente de Europa también, estuvimos gente de algunos ministerios, estuvieron todos los expositores, son como 50 expositores, entre ellos algunos GATs de las provincias que están yendo a exponer, porque no solamente van privados, también van públicos. Y les dimos una cata a todos ellos, porque yo creo que los ecuatorianos son los mejores embajadores de chocolate y de este país. Si los ecuatorianos hablamos bien de este país, este país va a mejorar. Imagínense, la industria del turismo es la industria blanca, es una industria que pudiera generar más de 5 mil millones de dólares en ingresos, en plata, porque un turista bien atendido llega, gasta su plata, se va contento, y un turista satisfecho va a traer a 10 el próximo año, va a hablar con sus amigos, con su familia. Así es que este es un círculo virtuoso que tenemos que comenzar a desencadenar. Obviamente creo que se están haciendo esfuerzos muchos para el tema de la seguridad y eso vamos también a exponer. Y la verdad, el Ecuador es una maravilla de país, con tantas cosas, tan cercas, tan próximas, con una gastronomía enorme, y en eso un poco sumar el tema del chocolate. Así es que creo que ayer tener a todas las agencias alineadas con el mismo discurso de que tenemos el mejor chocolate del mundo, entendiendo y hablando con todos ellos, pues con todos, imagínense la cantidad de clientes que van a venir, creo que nos va a sumar. Y bueno, el que está cansado en la feria puede venir a sentarse y tener una cata acá. Así es que igual que las catas que ofrecemos aquí. Algo que hay que destacar mucho y que debo también elogiar, y creo que también la mayoría de ecuatorianos debe pensar lo mismo, es que, no sé si puedas mostrar nuevamente esa cajita, en esta cajita han logrado ahí, eso me fascina, porque han logrado de alguna forma retratar, imprimir, poner de manera más importante. Nuestro país tiene cosas maravillosas, nuestra gastronomía, nuestros paisajes, pero creo que algo de lo que más llama la atención precisamente son esos cuatro mundos, esas cuatro regiones que las tienes tan cerca, que las puedes disfrutar en un viaje de una o dos semanas, te puedes llevar el mejor recuerdo del país disfrutando en un periplo de esas cuatro regiones maravillosas. Y yo creo que es uno de los puntos también más importantes que destacar a nivel mundial, y qué bonito tener esta vitrina, que es esta feria a la que ustedes nos van a representar. Santiago, muchísimas gracias por la entrevista, por toda la información proporcionada, todo el éxito del mundo para ustedes. Gracias, si nos va bien, nos va bien a todos, le va bien al país. Así es, amén. Muchas gracias a ustedes.